Mi primer arranque después de aproximadamente 85 años de juego Vamos a poner unos personajes útiles, personajes que puedan ayudar Como un Doc No, un Jager, vamos a tirar por algo seguro Además Jager es un personaje de juego muy poco y es un operador que al igual que Guamai Pienso que siempre se tiene que utilizar y siempre tiene que estar en un top 5 mejores defensores de Rainbow Six Porque es necesario, es necesario un operador como Jager Es necesario de vez en cuando un operador como Mute Son operadores necesarios Son operadores que aportan mucho más que un Doc, desde luego Y que todo eso, ¿no? Vale, señores, vamos allá, vamos a poner esto aquí Muy bien Vamos a cerrar esto de aquí, que no quiero luego complicaciones ¡Chulo! Vale Esto lo ponemos aquí Vamos a poner otra aquí Y vamos a poner Otra aquí Muy bien Vamos allá, señores, va Aquí de momento No habla ni Dios Vamos a quedarnos en punto Vamos a jugar tranquilitos La puerta esta no vamos a cerrarla Esa puerta estaría bien que la cerremos Pero bueno Vamos a hacerlo Hay que guardar cuidado con ese pasillito de ahí De hecho, fíjate Aquí a la izquierda hay una dronera Que yo no me había fijado Y no sé si nos podrán disparar A través de ella Así que hay que guardar cuidado con eso Vale, se está pegando el Doc aquí Han abierto donde el Doc, yo creo Vamos a apoyar un poco Vale, yo me iría Me voy Lo dejo aquí Que tú controlas, ya veo Y yo no quiero saber nada Vale, de momento aquí no hay nadie Esto está controlado Esto está controlado On the stairs On the stairs, Doc Up Nice Bueno El Doc controla, eh Ya os he dicho, chavales La anterior temporada Estaba en cobre 2 Hubo dos partidas Y me clasenqué en cobre 2 No había jugado más Oye, por cierto Qué guapo el amuleto ese de diamante Eso no quiere decir Que mi rango esté en cobre 2 O eso creo O sea, tirando lo poco que sé Pienso que Que es imposible Es imposible que mi MMR Porque mi MMR siempre ha sido alto ¿Entendéis? Entonces se quedará pues eso Yo que sé Pero que sí Que hará una media Entre las últimas tres temporadas Sí, yo creo que sí Pero que mi últimas tres temporadas son Esmeralda Cobre 2 Bronze Esmeralda 3 Caso Esmeralda 2 Que bueno, eso es alto Bueno, yo que sé Y Bronze 3 O algo de eso O sea No sé ¿Sabes? El Doc se movía bien O sea, el Doc Obviamente no es un plata Obviamente no es un cobre Obviamente no es un oro Obviamente no es un platino Probablemente Y Y hay mucha diferencia O sea Venimos de jugar una Unranked Donde el nivel Pues es como es Yo ya lo he dicho en muchos vídeos No me quiero repetir Pero las Unranked A mí lo que no me gusta De las Unranked Es que Es como si no hubiese MMR Entonces las partidas Son muy desequilibradas En el sentido de que O te tocan dos equipos muy malos O te toca un equipo muy malo Y el otro muy bueno Entonces Las partidas son 4-1-4-0 O 4-3 ¿Entiendes? Y bueno Eso realmente tampoco mola mucho La verdad O sea No sé ¿Sabes? Que todas las partidas Sean así tan random Con gente tan baja de nivel Pues bueno Pues por eso he estado jugando Unranked Después de medio siglo Después Así que pues nada No os acostumbréis Porque Pues esto funciona así Pero bueno Vamos allá Chulo Vale Vamos a poner A veces Aquí hay que poner Un 100% Vale Esta trampilla Estaría bien Reforzarla Esta también Obviamente Pero es que ya Que amigos Ya Ya sabéis vosotros Como funciona esto ¿No? Al final Todo él no lo puede hacer O sea que Vale Vamos a reforzar Eso de aquí Vale Están yendo a reforzarlas Perfecto Me gusta Y nos queda una de ese Que vemos ahora Donde lo ponemos Y Buah No sé dónde ponerlo No sé Lo voy a poner aquí mismo Yo qué sé Tío Que cubra un poco Este área A ver Vamos a ver con la clase Vaya hostia Me ha pegado Colegas Increíble La verdad A ver Bueno Pues nada Muy bien Buena Que ha llegado Increíble Ah ya Y te lo cargas No sabe que está solo Se piensa que hay alguien más Viene un tío por la izquierda Se ha cargado a A la esta Gracias por el follow Por cierto Es la Sofía A la clase Esta zona la tiene controlada Pues el doc juega Chavales O sea El doc no es malo ¿Sabéis? El doc ¿Qué rango decís que tiene? Así Sin meteros en ninguna página De estas raras Para saber el tema del rango Y todo esto Bueno Pues yo os digo que Conforme están las cosas El doc es diamante alto Conforme están las cosas De fácil Para llegar a conseguir El mejor rango de juego Que es champiñón Al final no Este tío es diamante alto ¿Sabes? Vamos Sin ninguna duda Sin ninguna duda ¿Y por qué es la portada de esto? Buah Es que vaya mapa de mierda Es increíble Dios mío Es que es un laberinto Loco Mina FNAF preparada Sensores Buscando dispositivos Joder tío de verdad Me voy a cagar en tu puta madre Doc Can you kill me bro? Hostia puta tío La puta ass tío De verdad Que pesada es Que pesada es Doc 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 Hijo de puta Hijo de puta tío Vale Esa es arriba Estoramos una arriba No es a injure Solo es a vivo Uno de los atacantes Tío de verdad Tío de verdad Me gana todos los trades Este tío Que pesado es Por dios Dios mío Mira esto Madre mía Loco De verdad Joder Hijo de puta tío Si es que Tenemos que holdearle A ese tío No le podemos jugar Uno para uno Esto me huele Bastante mal Me voy a arrepentir De lo que he hecho Me voy a arrepentir De haber piqueado ¿Lo veis? El tío este va sobrado Tío Es increíble La madre que lo parió Bololo Bah Madre de Dios Madre de Dios Bueno está bien Mientras Vayamos ganando Por mí Perfecto Vale vamos allá Ojo los spawn picks No vamos a tener ninguno Había caído uno No te pillas la cabeza de milagro Vuelvo el Joderle este Rápido Vamos 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 El bololo El bololo este tío Mira esto Solo queda un enemigo El bololo este El bololo este chavales Esto que está haciendo El bololo este Me tiene de hijo El bololo este Solo me mata a mí Estamos en bronce La anterior temporada Cobre 2 Y ahora me vais a decir Que el bololo este Es bronce 2 Si Bronce 2 Bronce 2 Tiene el huevo izquierdo ¿Entiendes? Chavales Pues esto ha sido Mi primer arranque Después de Mil siglos La verdad Ahora nos pondrán En el rango más bajo del juego ¿Verdad? Y nosotros tendremos que subir ¿No? Bueno Pues oye ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece el sistema Este de Ranked? Que yo haya Estando así mil años Lo que pasa es que yo pues No juego Ranked La verdad Por muchas cosas Ya sabéis Claro empezamos en En cobre 4 ¿No? Muy bien Bueno pues nada Pues Muy bien La verdad Bueno pues nada